Efectivamente, hemos tenido un incremento notable en la afluencia de visitantes a las zonas arqueológicas de todo el país, pero particularmente del área maya y muy particularmente de las zonas cercanas a la ruta del Tren Maya, que están en el Promesa Tren Maya. Para decirles algunos datos, en Chichén Itzá el incremento ha sido del 17 por ciento en 2023 con respecto al 22, en Uxmal del 20 por ciento, en Tulum del 23 por ciento y en total en el área, porque muchas zonas pequeñas han tenido incrementos considerables, el incremento es del 23.5 por ciento.